Hey nena, no me persigas, no me persigas, no, no me persigas Ya no me trates de conquistar, no me persigas, no, no me persigas En tu anzuelo yo no pienso picar, y puedo asegurarte sin dudar Por el momento no me quiero casar, soltero vivo mejor Soltero sigo mi amor, lo que tú quieres no, no puede ser No me persigas, no, no me persigas, a tus caprichos no voy a ceder No me persigas, no, no me persigas, te quiero mucho eso es verdad Y te lo voy a demostrar, mas por de pronto no me quiero casar Soltero vivo mejor, soltero sigo mi amor Tú tienes mucha imaginación No me persigas, no, no me persigas Y me sorprendes con tu decisión No me persigas, no, no me persigas Pero de ti me tengo que cuidar Y quiero que oigas lo que voy a anunciar Por el momento no me quiero casar Soltero vivo mejor, sí Soltero sigo mi amor, soltero vivo mejor Soltero sigo mi amor